Música Veo en tus ojos esa luz, en tu interior Siento dormido el corazón, quisiera despertar El más grande, el espíritu fuerte en mi interior Conquilar cada parte de mí, dame tu amor Tú puedes salvar mi alma y mucho más Yo te seguiré hasta el final Sálvame de mí y de lo que sufrí Sálvame quien me convertí Ya no te alejes más de mí Es un infierno estar sin fin Soy un demonio sin tu amor Dame tu luz Tú puedes salvar mi alma y mucho más Yo te seguiré hasta el final Y salva este amor que hay en mi interior Sálvame la vida por tu amor Sálvame la vida por tu amor Vuelve, vio mi pobre corazón, apiádate Todo el tiempo, no sé cómo no pude ver, en mi amor puedo florecer Yo quisiera vivir hoy por siempre, despertar la pasión de la mente Yo te amo y hoy te sé también, siempre eres parte de ti Y salvame ya Tú puedes salvar, mi alma y mucho más, yo te seguiría hasta el final Y salva este amor, que hay en mi interior, salvame la vida por favor Y salva este amor, que hay en mi interior, salvame la vida por siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video